muy buenas gente que tal aquí gambito un nuevo vídeo para el canal y si ya lo tenemos aquí a steve rogers al capitán américa en este viaje no el viaje del héroe y que nos tocó y bueno pues como pudisteis ver el domingo por la película el capi acaba de llegar al presente no acaba de presentarse delante de nick fury y nick le ha dicho oye vete ahí a la a la prisión que tenemos un problema se nos está fugando está habiendo un intento de fuga y vamos a ver cómo lidiamos con la brigada de demolición en este escenario tan espectacular por preparación la verdad me recuerda un poco al de la torre de los vengadores en la sombra del titán loco pero bueno antes de nada antes de ponernos con el escenario y demás vamos a ver las diferentes dudas que pudisteis haber tenido con este escenario y vamos a hablar un poquillo de ello bueno como siempre en el viaje del héroe vamos a utilizar el preconfigurado vale en este caso el preconfigurado del capi américa que viene con liderazgo vale muy bien primero más obvio y más rapidillo es que la obligación el hombre fuera del tiempo aquí tenemos a la gente carter vale pues la obligación y el archienemigo que tenemos aquí esto queda fuera vale esto no entra en esta en este escenario porque como veis hay cuatro decks diferentes de villano el villano se va a ir intercambiando lo que vamos a utilizar para ver quién es el villano activo vamos a utilizar este bocadillo no de cómic que así parece como que éste tiene la voz cantante o éste o el que sea vale entonces bueno parece que queda guay y entonces ni no va a haber ni sombra del pasado ni conjunto encuentros normales vale ni obligación entonces esto se queda fuera luego otra cosa vamos a hablar primero de esto me parece más sencillito con respecto al villano al villano activo si por ejemplo tenemos de villano activo a pues martinete en este caso vale y imaginaos que quedamos sin cartas en la baraja tenemos que robar carta de encuentros etcétera vale si tenemos carta de encuentros y luego imaginaos que esto cambia en el turno del villano y tenemos que sacar carta de encuentros de aquí que es algo que me sucedió y no no está en las reglas lo he estado buscando y no he visto ninguna resolución tan específica de algo tan específico yo lo voy a explicar como lo resolví yo vale y como creo que se debe resolver imaginaos que bueno cuando hemos robado la carta de encuentros la hemos robado de el mazo de martinete que éste es si de martinete vale pero luego el villano activo es bulldozer pues por lo que sea porque alguna carta no se ha hecho cambiar entonces cuando se descubran las cartas de encuentro tendremos que hacer carta de encuentro del mazo de bulldozer y resolverla entonces qué sucede con esta carta de encuentro adicional que hemos tenido que robar antes yo entiendo que no hace falta que martinete sea el villano activo para tener que destaparla yo lo que entiendo por reglas es que una vez que se tienen que activar las cartas de encuentro pues activan las que haya no entonces en este caso pues hay que coger una de aquí hay que coger otra aquí pues son las que hay entonces pues se resuelve una y se resuelve la otra da igual que en este caso martinete no sea el villano activo vale entonces eso por un lado respecto a las cartas de encuentro y luego otra cosa que esto sí que puede llevar bastante engaño viniendo sobre todo de donde venimos que como sabéis venimos del encuentro contra el duende verde no tanto en la fórmula mutagénica pero sí en norman osborn en la opostil sucedía que si el duende verde te atacaba y una carta de encuentros hacía al sacar el aumento hacía que se cambiase el norman osborn el daño se recalculaba aquí hay cartas como estas que por ejemplo si martinete de nuevo nos está atacando y esta carta dice traslada al contador de villano activo al villano cuyo plan secundario tenga menos amenaza imaginaos que pues fuese bola de trueno entonces esto se resuelve y el villano activo es bola de trueno pero no recalculamos el daño yo una respuesta contundente con respecto a esto no la he encontrado en ningún vídeo youtube sí que he visto como otros jugadores lo resuelven y yo entiendo que se resuelva así se resuelve que simplemente bueno pues levantamos cuánto es nada sólo se hace la habilidad aquí vale pues entonces sólo hace dos de daño pero lo hace martinete se descartaría la carta y luego la carta de encuentros que va después del villano ya la sacarías de bola de trueno pero no hay recálculo de daño ni nada por el estilo entonces nada todas estas cartas pertenecen a destructor y simplemente son el mismo ejemplo vale de traslada el contador de villano activo al villano cuyo plan secundario tenga menos amenaza traslada el contador de villano activo al villano cuyo plan tenga menos amenaza y traslada el contador vale son lo mismo vale y son de hecho la misma ilustración y las he cogido todas del deck de destructor pero esas mismas cartas están aquí están aquí están aquí lo que pasa que cambia el color y cambia pues el módulo no o sea es de los diferentes pero son todas son todas iguales hay esas mismas cartas en los diferentes decks entonces creo que no queda nada más por por explicar si acaso por tener algo de explicación a mayores de de cara a la estrategia en este escenario deciros que depende mucho del héroe que llevéis y del aspecto que llevéis en este caso como llevamos liderazgo creo que de todos el villano más peligroso y al que primero tendremos que derrotar es destructor o al menos tener más controlado su plan secundario porque nos dice que después de que se coloque amenaza sobre esta carta si hay al menos 10 de amenaza sobre ella inflinges dos de daño a cada personaje amigo claro si estamos jugando liderazgo lo normal es que tengamos muchos aliados en mesa si si de repente una habilidad nos hace dos de daño a cada uno de nuestros personajes nos limpia la mesa completamente entonces destructor es el más peligroso luego a nivel de estrategia un poco más genérica chicos diría que a martinete siempre lo dejéis para el final por el hecho de que tiene represalia uno entonces si no os vais a estar comiendo un daño a mayores cada vez que le ataquéis entonces lo más inteligente yo creo es ir lidiando con el demás con los demás villanos y si en algún momento pues martinete se comió daño porque tú tenías represalia y te estabas defendiendo o lo que fuese bueno pues ya se le fue sumando daño y luego pues cuando sólo quede él pues ya tendrás que hacerle primero menos daño y luego aunque te vayas comiendo represalia ya no es algo tan negativo porque ya el resto de villanos ya no está en juego solo tienes que lidiar contra un tipo con represalia entonces yo a martinete lo dejaría para el final a pesar de que tiene 11 de vida hombre si tenéis algún héroe que en un turno se puede hacer a martinete y ya limpiarlo porque sólo tiene 11 vida pues también estaría bien pensar esa estrategia vale de pues como es el que más me va a molestar con la represalia me lo quito de primeras y ya pero bueno en este caso yo creo que el que más nos peligra es destructor por su plan secundario y nada hasta aquí la explicación y vamos con la partida vale gente pues bueno ya estamos por aquí vamos a barajar un poco a nuestro aliado a nuestro capi que bueno vamos a jugarlo en el aspecto de liderazgo ya sabéis que estamos jugando en el viaje del héroe con los preconfigurados vale realmente el aspecto de liderazgo creo que es el que peor le va a este escenario y os cuento por qué porque por ejemplo el plan secundario de destructor nos dice que hace dos de daño a todos los personajes cada vez que se llega a 10 bordo de trueno hace un daño a todos los personajes cada vez que ataca martinete tiene represalia que la represalia en los aliados castiga mucho y bulldozer también tiene por ahí alguna carta que hace daño a todos los personajes entonces realmente el tema es que yo creo que los diseñadores de este escenario lo que pretenden es que tú siempre te sientas en inferioridad numérica no que te sientas con ese peligro no en este escenario que ves aquí tan espectacular que parece no cada una de las celdas de la cárcel la verdad es que es súper chulo me recuerda un poco a la torre de los vengadores no en cuanto a la espectacularidad del despliegue y creo que por ese motivo por el motivo de querer hacerte sentir en inferioridad numérica te penaliza mucho el hecho de tener aliados entonces qué sucede que nosotros por las características de la baraja de capitán américa que viene con liderazgo teóricamente deberíamos jugar mucho a tener aliados pero a lo mejor en algún momento no fortalecemos tanto ese aspecto de la baraja y tiramos por otro lado por el hecho de no sentirnos tan presionados por los villanos vale vamos a colocar las amenazas y ahora os cuento bueno aquí teóricamente este escenario nos cuenta que en la prisión en la penitenciaría de la isla de reiker se es que se han escapado los presos y todos están capitaneados de algún modo por la brigada de demolición entonces nosotros llegamos a la isla tratando de devolverlos a sus a sus celdas bueno tenemos que jugar con las caras a de cada uno de los villanos sólo hay una etapa en estos villanos la bella sería para jugar en experto colocamos sus planes secundarios ajuste de cuentas poderoso conventura no ejercer presión y despejar el camino los villanos de la brigada planifican sobre sus planes secundarios no sobre éste y colocamos el contador de villano activo sobre el que tenga más amenaza bueno en para empezar en destructor pero luego siempre es sobre el que tenga más amenaza vale y como sube la amenaza el plan principal pues muy sencillo una por turno y sin más si hay algún esbirro eso sí que planifican sobre el plan principal entonces hemos barajado aquí vamos a darle unas vueltas a los mazos de los diferentes villanos no son muchas cartas si alguna de las barajas se os termina la aceleración se coloca sobre el plan principal vale y nada más la verdad tenemos que tener cuidado con con bola de trueno yo de las veces que he jugado he tratado de que bola de trueno no sea ni el que tiene más amenaza y el que tiene menos amenaza porque muchas de las cartas juegan con eso no le dale el villano activo al que tenga más amenaza o al que tenga menos amenaza que sucede que si jugamos con aliados y le estamos dando el villano activo a bola de trueno que nos hace cada vez que ataca uno de daño a todos los personajes vamos es que nos limpia a los aliados en uno o en dos turnos no entonces no nos interesa nada así que de primeras me gustaría ir o a por destructor o a por bola de trueno pero bueno no siempre se controla este escenario y menos con liderazgo entonces también hay que fluir un poco con lo que va saliendo vamos a robar una dos tres cuatro cinco y seis como siempre os digo deseadme suerte bueno creo que se está viendo bien a lo mejor lo tenéis como un poco de reflejo en destructor pero bueno intentaremos que se solucione lo antes posible bueno tengo el capi en versión capi y empezamos como steve rogers vale una dos tres cuatro cinco y seis cosas interesantes que veo por aquí podríamos jugar un golpe heroico vengadores reunidos ahora no nos interesa mucho vale 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 vamos a por el escudo creo que me vale la mano vamos a coger el escudo no es esta vale escudo 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 del capi con esa ilustración tan guapa tan guapa donde está el escudo se nos ha escondido lo hemos guardado en el armario bueno en la segunda carta no me lo creo no me lo creo vale lo que no veo por aquí y es una pena porque esto en magic si que lo tienen es que no aparezca el nombre del artista de la ilustración porque eso estaría muy guay no porque al final así aquí sí que aparece en esta por ejemplo sí que aparece dominic glover sin embargo en esta no será lo mejor porque pertenece a marvel como tal de no se pone marvel igual pertenece a algún cómic ya esta ilustración no sé porque sé que reciclan algunas ilustraciones vienen de cómics y tal entonces a lo mejor no fue diseñada específicamente para la carta y a lo mejor ya tiene algunos derechos de marvel o lo que sea por ahí vale bueno pues el escudo con su ilustración chula nos viene a la mano podríamos jugar esto pero realmente nos cuesta uno menos así que me lo voy a jugar con un vengadores reunidos que ahora no lo vamos a jugar para jugar hombre maravilla nos vamos a dar la vuelta tenemos que pagar 3 vamos a pagar estos 3 para hacer 6 aquí 6 aquí y para aturdirlo porque como hemos pagado con un recurso al menos un recurso de fuerza lo que hacemos con golpe pero además de los 6 daños es aturdirlo vale 6 aquí 6 7 8 9 10 11 lo dejamos finiquitado prácticamente pero quiero bajarme el escudo quiero bajarme el escudo quiero bajarme el escudo que pena que pena bueno queda para otro queda para otro turno así que nada voy a descartar de esta para bajar el escudo y vamos a pegar de 2 aquí que se vaya a 8 ya que se vaya a 8 de momento no voy a intervenir aunque podría intervenir con el hombre maravilla pero este 3 de ataque creo que me compensa o sea que nada vamos a enderezar y damos turno 1 2 3 4 y 5 vale ahora vamos a ver más visiblemente como es este escenario es una amenaza plan ahora otro aquí otro aquí otro aquí se va a 4 y otro aquí este se va a 5 vamos a ponerlo siempre de la manera más visible posible entonces ahora destructor querría atacarnos pero está aturdido bueno habría que colocar ahora recolocar el villano activo pero sigue siendo destructor porque es el que tiene más amenaza sobre su plan secundario nos queda atacar está aturdido y ahora carta de encuentros que nos dice que destructor te ataca luego traslada el contador de villano activo al villano cuyo plan secundario tenga menos amenaza o sea que se iría para martinete vale pues nos va a atacar nos va a atacar nos vamos a defender defendemos de 3 destructor dice que cuando destructor esté atacando recibe más 2 de ataque si el ataque no es defendido como nos estamos defendiendo solo ataca de 2 más el aumento así que son 2 y destructor recibe más 3 para esta activación a menos que coloques 2 de amenaza sobre su plan secundario vale vamos a colocar 2 de amenaza creo que no me duele tanto porque creo que podríamos acabar con él está ya a 9 vale nos ataca de 2 no nos hace daño defendimos de 3 y lo que sucede es que se lleva 1 por la represalia está ya a 5, 8 y una 9 vale y lo hemos hecho todo ¿no? ahora lo único que habría que hacer es trasladar el contador de villano activo al villano cuyo plan secundario tenga menos amenaza que en este caso es martinete vale y nos tocaría a nosotros este hombre está a 9 a 14 perdería muy bien muy bien, muy bien vale pues le vamos a hacer otro golpe heroico le vamos a hacer otro golpe heroico lo que vamos a hacer son descartarnos de estas dos y de y de esta por ejemplo para hacer otros 6 de daño son 5 y una son 6 lo dejaríamos aturdido pero en este caso no es relevante son 10 13 14 son 15 en 14 destructor cae derrotado os lo voy a enseñar ¿vale? porque a lo mejor desde ahí os refleja un poquillo no sé si lo estáis viendo por ahí pero a ver por ahí ¿vale? 14 de vida entonces destructor cae derrotado así en dos turnos rapidito para intimidar un poco a estos que nos quedan por aquí así que vamos a limpiar toda la celda toda la sección ¿no? hay sección en la prisión sección 1 sección 2 sección 3 sección 4 o A, B, C y D porque no creo que la brigada de demolición la tengan muy cerca unos del otro porque podrían estar planificando cosas chungas como este motín por ejemplo así que nada destructor lo sentimos pero ahí te vas a tu celda a tu sección hemos ya cerrado ese compartimento estanco y nos quedan estas tres etapas por por limpiar vale tenemos dos aliados en mesa y creo que lo que voy a hacer es ir al ataque porque yo os digo que no es tan importante el tema de los aliados voy a descartarme de uno para enderezar al capi no me interesa que bola de trueno sea el tipo con más amenazas y que voy a intervenir sobre su plan esto en vez de 5 vamos a dejar aquí un 3 está 4 su amenaza y ahora lo que voy a hacer es descartarme de chicardilla para como costa adicional para que el hombre de maravilla ataque descartamos una carta en nuestra mano para hacer 3 de daño pues por ejemplo sobre bola de trueno 3 aquí y ahora 1 aquí vale pues enderezamos y robamos 1 2 3 4 y 5 vale muy bien pues ahora otro golpe heroico muy interesante vale guay vamos a poner una amenaza al principal este se va a 5 este se va a 5 y este se va a 6 así que el activo ahora es bulldozer bulldozer nos va a atacar nos vamos a defender nos defendemos de 3 y le ataca de 3 cuando bulldozer ataca su ataque gana brutalidad o sea que ataca de 3 y 3 y 1 son 4 o sea que nos hace un daño él se lleva un daño por la represalia y creo que ya estaría veis al final todos tienen alguna habilidad que penaliza contra los aliados por ejemplo bulldozer tiene brutalidad entonces es lo que os decía no el aspecto de liderazgo no es lo que de hecho no es que sea no sea el mejor es que es el peor aspecto para este escenario lo hemos contado bien son 3 y 1 son 4 hemos defendido de 3 nos llevamos 1 y él se lleva otro carta de encuentros vale guardia vale 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 ok vale pues nos toca a nosotros celador corrupto es que es inevitable es inevitable que alguien tiene que estar ahí untado para que esta gente salga de la cárcel salga de haga preparar el motín o sea que tenemos ahí un celador corrupto y lo que voy a hacer ahora es a por quien vamos a ir son 6 podríamos aturdirlo la verdad nos puede compensar nos puede compensar vamos a atacar de 3 aquí nos vamos a descartar de una carta que va a ser el apartamento de Steve no vamos a estar mucho tiempo en alter ego así que no le vamos a sacar mucha rentabilidad o sea que nos comemos un daño del daño de derivado 3 aquí que tiene guardia además no podríamos atacar a bulldozer y ahora lo que quiero hacer es pagar 3 recursos que van a ser estos 3 me voy a quedar con el poder del liderazgo para jugar golpe heroico le vamos a hacer 6 daños y lo vamos a aturdir que es muy importante con ese pedazo de ataque que tiene bulldozer está ya a 7 y creo que ahora me voy a descartar de esto para enderezarme vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible este está a 6 este está a 5 estos no van a saltar este tampoco este me interesa que estén empatados porque no quiero que salte ni porque sea el que menos ataque tiene o sea menos amenaza tiene ni el que más tiene así que voy a atacar otra vez y este señor se vaya que no va a ser 1 por el 3 se vaya a 9 en 12 que iría derrotado o sea que enderezamos y robamos 1 2 3 4 y 5 a ver que nos toca por aquí determinación audaz agente 13 vale 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 o sea que 1 amenaza al plan otro aquí otro aquí y otro aquí ahora va al que tiene más amenaza que es bulldozer casi no se le ve la cara ya de los golpes que se ha llevado tiene la cara ya con moratones bulldozer no se le reconoce bien nos quiere atacar pero está aturdido o sea que se le quita el aturdimiento y ahora carta encuentros que nos dice que cuando se muestra esta carta elige entre descartar una mejora que controles que no pienso descartar o bien colocar uno de amenaza sobre el plan secundario del villano activo por cada mejora que controles sería dejar que se vaya a 8 caos en la cárcel vale pues vamos a colocar uno más de amenaza se va a 8 no me preocupa tanto porque de nuevo igual que como pasaba con destructor creo que vamos a poder terminar con él ahora está a 9 o sea que no me preocupa que suba esa amenaza y nos toca a nosotros vale 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 bulldozer a 12 cae derrotado 9 10 11 creo que voy a poder jugar un determinación audaz para ganar más una intervención y robar una carta que no me interesa mucho me voy a descartar de 3 yo creo para jugar a agente 13 cuando agente 13 entre en juego quita 2 de amenaza de un plan que va a ser el plan principal para dejarlo a 1 ahora me voy a descartar de una carta para atacar con el hombre maravilla este hombre está a 9 5 6 7 8 y una 9 como ataca de 3 9 y 3 son 12 bulldozer cae derrotado le haríamos el último daño derivado y hombre maravilla también cae derrotado o sea que bulldozer le limpiamos el plan secundario bulldozer lo siento pero tu plan secundario y todas y cada una de tus artimañas se mezclan en tu sección de la cárcel y se pierden como lágrimas en la lluvia lo siento bulldozer chao bulldozer a tu celda vale perfecto se empieza a achicar el espacio empezamos a sentir el miedo de martinete y bola de trueno y ahora que me interesa me interesa que salte hacia martinete el el villano activo así que voy a intervenir de 2 aquí voy a dejar esto a 4 y voy a pegarle a bola de trueno porque no me interesa comerme la represalia de martinete o sea que este señor se va a 5 y que él se vaya comiendo la represalia y demás y a ver si luego podemos acabar en un solo golpe con él y no tenemos que comernos muchas veces su represalia vale entonces esto cae aquí bueno ya estaba ahí se mantiene vamos a robar carta 1 2 3 4 y 5 a ver que nos hemos robado vale ahora ahora ya no hay más golpes heroicos ya no va a ser tan fácil vale tenemos un hacer la llamada que para el hombre maravilla hemos demostrado que MVP hombre maravilla en el día de hoy puede ser muy útil puede ser muy útil porque ese 3 de ataque aunque nos estemos descartando cartas es bastante potente así que nada vamos a ver que hace por aquí martinete y bola de trueno 1 amenaza el plan ahora este se va a 5 este se va a 7 o sea que martinete ahora tiene la voz cantante nos ataca nos vamos a defender de 3 martinete nos ataca de 2 y 1 son 3 no nos hace el daño se come la represalia y carta encuentros cuando se muestra esta carta el villano activo se cura 3 de daño dale a ese villano una carta de estado duro vale pues se cura del 1 que tiene y se le queda estado duro vale pues como vemos martinete sigue sin interesarnos que le ataquemos vale voy a descartarme de esto de nuevo para ganar una intervención robar una carta esto puede ser útil esto puede ser útil 5 en 13 se cae derrotado creo que el hombre maravilla nos cuesta 2 por 1 y 2 podríamos bajar esto bajamos eso no pero el recurso tiene que ser coste impreso tiene que ser coste impreso vale 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 pues creo que no vamos a llamar al hombre maravilla entonces creo que simplemente podríamos creo que simplemente podríamos seguir interveniendo con agente 13 vamos a dejar esto a 3 vamos a poner un daño derivado aquí vamos a pagar 1 y 2 para jugar y montar algo de mesa con el recurso del suelo del supersoldado vamos a descartarnos de una carta para prepararnos y vamos a pegar de 2 para seguir avanzando en el daño a alguno de los 2 villanos así que nada vamos a enderezar nos reservamos el vengadores aunque lo podríamos descartar también porque no tenemos tantos vengadores en mesa pero bueno da igual nos vale para pagar 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 vale ahora una amenaza al plan principal otro aquí y otro aquí y el señor martinete ya está en 8 vale sigue siendo el villano activo nos va a atacar nos vamos a defender nos ataca de 2 y traslada al contador al villano cuyo plan secundario tenga menos amenaza que es este si si tienes adoptada tu identidad de héroe que es que si ese villano te ataca después de este ataque ese ataque nos recibe una carta aumento vale entonces solo nos ataca de 2 no nos hace daño pero él con la represalia pierde el estado duro ahora nos atacaría bola de trueno esto nos viene fatal porque aunque solo nos hace un daño con su ataque porque no tiene carta aumento lo que si que hace es que después de que bola de trueno te ataque inflige uno de daño a todos los personajes que controles osea que nos vamos a 3 que no le preocupa tanto pero la pobre gente 13 ya se va a 2 daños y ahora eh carta de encuentros que ya sería bola de trueno el personaje activo y hombre han tomado rehenes hombre os veis apurados eh ya estáis con esta estrategia tan sucia que bajo has caído bola de trueno que bajo has caído no puede quitarse amenaza del plan vinculado mediante una intervención el villano correspondiente al plan secundario te ataca luego descarta esta carta que bajo has caído vale vale pues nos toca no puede quitarse entonces ahora amenaza de este plan bueno esto está vinculado al plan vale vamos a ponerlo vamos a ponerlo que quede vinculado al plan como podemos hacer esto de una manera bien visible ya lo sé ya lo sé vamos a ganar espacio por la derecha esto lo colocamos así este es el descarte de martinete aquí tenemos el plan principal y esto está vinculado vale lo vamos a dejar aquí debajo por ejemplo tenemos aquí al pobre director de la cárcel pillado por por martinete perdón por bola de trueno de hecho la ilustración es bola de trueno también muy chula vale entonces ahora vamos a ver que hacemos aquí que hacemos aquí tendría que atacarnos el villano correspondiente al plan secundario vinculado te ataca y luego descarta vale 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 muy bien muy bien pues creo que creo que no hay mucho que hacer la verdad creo que no hay mucho que hacer la verdad podríamos jugar al con son 5 6 7 1 2 3 4 7 8 9 y 10 y 11 pero nos comeríamos mucho daño bueno nos va a dar igual vamos a pagar 1 2 3 y 4 para bajar al con vamos a mirar las 3 primeras cartas del mazo encuentros que entiendo que al decir mazo encuentros y no darte a escoger de un mazo encuentros hay que mirarlas las del villano activo vale y dice que por cada perfidia que mires de este modo quita 1 de amenaza de un plan 1 perfidia 2 perfidias 2 perfidias y un accesorio vale vale y vale vale se coloca tal cual ni se baraja ni nada entonces podemos quitar 2 de 1 va a ser el plan principal no queremos sustos y creo que vamos a ir a por martinete a full o sea que le vamos a hacer 2 aquí perdón por martinete jogue con martinete a bola de trueno 2 aquí vamos a intervenir aquí entonces este se queda en 1 agente 13 cae derrotada vamos a ponerle el daño derivado al con y esta la vamos a descartar para enderezarnos 5 9 y vamos a atacar aquí así que son 9 se va a ir a 11 y me da igual este yo creo la toma de rehenes porque de manera pasiva con la represal y tal yo creo que lo vamos a acabar venciendo igual y me da igual que esto no salte yo creo que es la mejor opción aunque no se pueda quitar amenaza de este plan que está muy bajito y tampoco nos preocupa vale muy bien pues vamos a enderezar robamos 5 cartas 1 2 3 4 y 5 estamos ya a punto de de acabar la baraja a ver que nos hemos robado lanzamiento escudo que interesante que interesante hubiese sido mejor con más villanos en mesa pero bueno no por ello deja de ser interesante uno de amenaza aquí otro aquí este se va a 5 y otro aquí martinete se va a 7 entonces ahora el villano activo es martinete nos va a atacar y nos vamos a defender defendemos de 3 él ataca de 2 3 y 4 así que nos hace un daño él se come una por la represalia y carta de encuentros vale vincula esta carta martinete recibe más 3 de vida o sea que se cura del daño los jugadores no pueden atacar a otros villanos después de que tu héroe ataque a martinete gasta vale 2 recursos de puños para descartar esta carta vale esta carta nos viene muy mal pero bueno hay que reconocerle a martinete la valentía de que se pone delante y dice no no atácame a mi aquí bola de trueno ha sido bueno ha sido deplorable esto de coger rehenes muy bien vale pues nos toca vale pues ya sabéis lo que le va a caer le va a caer un lanzamiento de escudo importante a este hombre y no podemos atacar a otro y esto se considera un ataque vale o sea que vamos a descartar una carta que puede ser el queen jet para prepararnos vamos a atacar a martinete vamos a atacar a martinete le hacemos 2 1 y 2 nos comemos 1 por la represalia nos vamos ya a 5 daños ahora dice que nos descartemos de 2 recursos que pueden ser 1 y 2 gastar 2 recursos para descartar esta carta entonces ahora perdería la vida entonces en vez de estar a 14 no sé si pierde el daño que le hicimos antes yo entiendo que no se curó de todo se fue a 14 pierde 3 entonces se va a 11 y pierde 2 y se va a 9 vale si yo creo que está bien así como está ahora vale y ahora con lanzamiento de escudo nos recuperamos el escudo descartamos una carta vamos a hacer 4 de daño aquí vamos a hacer donde tengo yo un 5 vamos a hacer 4 aquí porque ahora ya podemos atacar a cualquier rival quitando esto se va a 15 este villano cae derrotado este villano cae derrotado vale bueno no sé si lo he hecho lo suficientemente limpio lo que he hecho es lanzamiento de escudo que lo que tenemos que hacer es devolvernos el escudo del capi a la mano vale y descartarnos de una carta bueno de las cartas que queramos y por cada carta que descartemos hacemos 4 de daño y se lo vamos a hacer simplemente a este hombre porque porque necesito otro recurso para volver a bajar el escudo del capi me da igual el no hacerle 4 a martinete así que aquí hicimos 15 en 13 bola de trueno cae derrotado lo tenéis por aquí vale así que bola de trueno hemos castigado tu vergonzosa acción de querer retener ahí a los rehenes a los pobres funcionarios de la prisión así que bola de trueno vuelve a la celda de la que saliste y nos queda nuestro amigo martinete únicamente vale vamos a poder quitar ahora lo de el villano activo ya sabemos que solo nos queda él como os dije por uno nos deshacemos de pájaro burlón la pobre para bajar a nuestro querido escudo y creo que ahora aunque planificase que nos hace descartarnos de una mejora no esto esto puede ser complicado no me puedo dar la vuelta pero me da un poco igual me da un poco igual vale me da un poco igual aunque esté a 5 de daño y son bastantes nos va a dar un poco igual nos vamos a defender con con halcón o sea que una 2 vamos a coger una carta de encuentros adicional y vamos a barajar vale esto ya está bastante más controlado bastante más controlado ahora estaría genial que nos saliese pues no sé un golpe heroico por ejemplo y poder ya lidiar con martinete mucho más fácil no he utilizado un halcón podríamos haberlo utilizado para intervenir aquí o intervenir allá pero bueno creo que este turno no lo he utilizado pero pero nos lo reservamos vamos a atacar ahora si acaso luego también lo utilizamos para defender no pasa nada vale barajamos cortamos y son una dos tres cuatro cinco a ver que nos sale por aquí lanzamiento de escudo golpe heroico vale perfecto 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 lo tenemos chicos y chicas lo tenemos tres de amenaza a la fuga de prisión tres para aquí en vez de estos dos se vaya a ocho y ahora martinete nos ataca de nuevo no nos deja en paz defendemos de tres nos ataca de dos y descarta un apoyo que controles no controlamos apoyos solo mejoras o sea que no descartamos nada recordad que las las digamos las penalizaciones o las acciones que te manden a hacer las cartas solo es hasta el punto que puedas cumplir si no puedes cumplirla pues no pasa nada no la cumples y ya está o sea que solo nos ataca de dos nos defendimos de tres se come uno de represalia a nosotros nos va a venir martinete con represalia al rey de la represalia por favor martinete de verdad de verdad martinete carta de encuentros que es un guardia un celador corrupto otro celador corrupto como no podía ser de otra manera y siguiente y aporrear que nos dice que martinete te ataca si martinete es duro que no tiene estado duro recibe más dos para esta activación vale muy bien pues martinete nos ataca no tiene estado duro o sea que no recibe más dos para esta activación nos tenemos que defender tenemos hasta once de vida vale yo creo que no hace falta defenderse o sea que son dos vale dale al villano activo una carta de estado duro si ya tenía una carta de estado duro coloca dos de amenaza sobre su plan vale pues nada le vamos a dar el estado duro y nos hace dos daños una y dos martinete se va a comer otra yo entiendo que esto no se activa con la anterior dice martinete te ataca si martinete tiene estado duro recibe más dos para esta activación no pero el duro lo consigue después entiendo que no vale perdón no se lleva la represalia lo que hace es que se le quita el estado duro vale si lo hemos hecho bien lo hemos hecho bien madre mía que yo me he hecho ahora de repente vale ya hemos sacado carta de encuentros nos ha atacado la otra carta de encuentros el guardia vale y nos toca entonces bueno fácil voy a ganar más una intervención y robar una carta no nos sirve de mucho tenemos que deshacernos de este tipo o sea que voy a hacer un lanzamiento de escudo me devuelvo el escudo a la mano y me descarto de dos cartas de dos cartas no de una carta perdón de una carta para hacer cuatro aquí este tipo cae derrotado de una carta ese tipo cae derrotado ahora por uno me bajo el escudo vale y creo que de momento no podemos hacer mucho más tenemos que hacer la llamada no sé si nos queda algún aliado no vale 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 me voy a descartar del vengadores para enderezarme vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa creo que vamos a atacar con halcón no vamos a intervenir con halcón no queremos sustos vamos a dejar esto a uno le ponemos el daño derivado al halcón porque nos vamos a dar la vuelta ¿por qué? porque ahora queremos curarnos y coger el mayor número de cartas y luego con un golpe heroico y alguna cosa más que tengamos por mano ya podemos hacerle todo el daño a martinete así que me doy la vuelta me curo de 3 me curo de 3 o sea que en vez de 7 me quedo a 4 vale y el hacer la llamada me va a dar un poco igual me lo puedo descartar me la voy a descartar me la voy a descartar y a ver que nos toca 1 2 3 4 5 y 6 ahora una amenaza aquí otra amenaza aquí martinete planifica de 2 y descarta un apoyo que controles no controlamos apoyos o sea que solo planifica de 2 este se va a 11 y nos dice que después de que se coloque amenaza sobre esta carta ya es de 10 que hay 11 ahora cada jugador descarta la mejora de apoyo que controle que tenga el coste más alto que es el suelo del supersoldado vale y retiramos toda la amenaza hasta dejarla simplemente en 3 o sea que esto se queda a 3 de amenaza vale ok entonces ahora tenemos 6 cartas ha planificado que nos queda ah carta de encuentros vale pues recibe más 3 de vida este señor recibe más 3 de vida vale gente disculpadme un momento que he tenido que cortar y nada acabamos de bajar la carta de encuentros de martinete que recibíamos 3 de vida así que curamos a martinete he colocado esto un poco también porque me di cuenta que se estaban viendo todos los tokens ya tenía todo esto revuelto es normal es un botín en una prisión es normal que sucedan estas cosas y nada nos toca a nosotros así que ahora vamos a ver si atacamos a martinete tenemos que descartarnos 2 recursos para descartar esta carta después de que tuve el ataque para quitarle esos 3 de vida el problema ahora es que no tenemos recurso doble de fuerza y no me quiero deshacer de golpe heroico así que a lo mejor tenemos que ir hasta 14 obligatoriamente vale 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 tendremos que jugar 3 podría descartar una para jugar otra aquí ya no sé si tengo aliados en el descarte creo que no 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 tengo aliados en el descarte vale vale pero puedo está 2 vale puedo jugar por 1 me voy a bajar a chicardilla cuando chicardilla entra en el juego inflige un daño a cada enemigo así que le vamos a hacer una martinete una martinete no recibe represalia porque solo es se inflige un daño no es un ataque creo que voy a ir al ataque me voy a dar la vuelta sin curarme voy a voy a atacar a martinete o sea que son 2 se va a 3 daños y este pasa a 5 porque nos comemos la represalia ahora sí que más que más que más que más ahora sí que podríamos hacer golpe heroico me voy a descartar de una para robar otra y ganar una intervención a ver si hay un recurso doble pero no doble pero no vale pues nada descartamos sí porque podríamos recuperar también a la gente carter nos da un poco igual o sea que nos deshacemos de 3 vamos a hacer 6 aquí 1 2 y 3 el problema es que no lo podemos aturdir o sea que le hacemos 6 daños son 5 y 1 son 6 nos comemos otro de represalia de martinete y y está 8 una 9 una 9 10 11 y una 12 y una 12 vale pues no sé si hacerlo todo no sé si hacerlo todo la fuga de la prisión no creo que salte esto no va a saltar vale yo creo que nos da igual perder 1 que 2 vale con la represalia o sea que halcón lo puedo utilizar le vamos a hacer otros 2 se va a ir a 11 vale se va a ir a 11 halcón salta sale descartado y ahora creo que a la chicardilla me la puedo reservar no va a ser que surja un doble ataque o cualquier cosa que nos pueda penalizar que tenemos bastante daño estamos a 6 de daño entonces enderezamos probamos son 5 1 2 3 4 y 5 vale 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 otro golpe heroico vale entonces una amenaza al plan este se va a 3 otra amenaza este se va a 4 partidiente nos ataca nos defendemos está 11 12 13 14 vale es una pena habernos descartado de esto porque descartándonos de esto ya hubiésemos ganado pero es que no teníamos recurso de puño de fuerza vale nos ataca de 2 nos ataca de 2 nos defendemos de 3 martinete ataca de 2 y dale al villano activo una carta de estado duro si ya ha tenido una carta de estado duro coloca 2 de amenaza sobre su plan vale pues le vamos a dar una carta de estado duro a martinete nos hace 2 nosotros nos defendemos de 3 o sea que no nos hace daño pero con la represalia pierde el estado duro ups y carta de encuentros que nos dice que cuando se muestra esta carta elige al villano cuyo plan secundario tenga menos amenaza muestra la primera carta de su mazo las dos primeras si es el único villano vale mostramos dos cartas una y dos y terminamos la baraja o sea que se se le va a poner una aceleración al plan principal revelamos son dos muestra la primera carta del mazo las dos primeras si es el único villano vale pues una cuando se muestra esta carta retira todas las cartas de estado aturdido o confundido de todos los villanos si no se retira ninguna carta de este modo esta carta gana oleada vale esto ahora tenemos que tenerlo barajado tremendo final de martinete la verdad es que hay que reconocérselo está durando mucho más que sus compañeros y nada barajamos aquí un poquillo la verdad es que no quedan muchas cartas o sea que tampoco es mucho lo que le tenemos que barajar entonces ahora esta carta gana oleada porque no hay que quitar ningún aturdido ni confundido resolvemos primero la oleada dice cuando se muestra esta carta quedas confundido vale una ficha de confundido por aquí si ya estabas confundido martinete ejecuta el plan vale pues estamos confundidos segunda carta encuentros destroz destrozadlos perfidia cuando se muestra esta carta enero el villano cuyo plan secundario tenga menos amenaza te ataca bueno solo hay uno así que martinete nos ataca dos o sea estaríamos a seis y una dos son son dos nueve no creo que nos mate la verdad no creo que nos mate aunque bueno está a diez está a diez bueno nos vamos a a curar de de cualquier mala noticia con esto a lo mejor queda mejor aquí defendiéndonos con chicartilla o sea que nos ataca de dos y traslada el contador de villano activo al villano cuyo plan secundario tenga menos amenaza que sigue siendo este si te has adoptado tu identidad de héroe ese villano te ataca después de este ataque este ataque nos recibe una carta de aumento madre mía vale entonces yo entiendo que hay que hacer el ataque igualmente aunque sea el mismo villano entonces entiendo que son dos aquí más el aumento es cero son dos chicartilla cae derrotada y ahora dos sin este ataque nos recibe una carta de aumento o sea que son dos sin carta de aumento nos iríamos a ocho madre mía martinete por favor déjame vivir déjame vivir vale ahora ya estaría todo es que acabamos de barajar su baraja mirad ya la de cartas que tiene aquí bien vale estamos a ocho de daño estamos a ocho de daño estamos confundidos pero no aturdidos y este hombre vale se comió la represalia perdón ya me olvidaba se comió la represalia por atacarnos ahora está a doce está a doce así que yo creo que lo podríamos hacer de jogo bonito ¿no? jogo bonito descartamos una carta nos vamos a enderezar vamos a intervenir en el plan principal para quitarnos el aturdido y ahora descartamos tres cartas una dos y tres como uno de ellos es un recurso universal se tiene en cuenta que es como si fuese un recurso de fuerza vamos a infligir seis daños y aturdir al villano o sea que le vamos a hacer seis aquí o sea que esto ya se va por encima de sus posibilidades y aturdiríamos aunque ahora mismo está derrotado y no nos comeríamos ni siquiera la represalia ¿no? bueno pues hasta aquí la partida de hoy perdonad el corte ahí de último momento y nada hasta aquí el escenario vamos a hacer lo mismo a Martinete que con el resto de sus compañeros ¿no? vamos a devolverlo a su celda por favor Martinete lo has intentado por todos los medios pero no ha sido suficiente para acabar con nuestro capi así que sintiéndolo mucho Martinete a tu celda chao placa vale pues la fuga de prisión se limpia y bueno un poco hasta aquí todo lo que ha sido la el escenario de la brigada de demolición ya está cada uno en su celda ¿vale? y bueno recordad que ahora mismo en el viaje del héroe lo que nos toca vale que me cae ahí un token lo que nos toca es la campaña de cráneo rojo que tengo un montón de ganas de traeros la campaña de cráneo rojo la voy a traer con Spider Woman que es la heroína que más me gusta de la caja y va a venir obviamente como estamos haciendo siempre bueno pues en dificultad normal y con el preconfigurado en este caso de Spider Woman ¿vale? si a lo mejor damos una segunda vuelta pues eso pues con nivel experto de viaje de héroe y lo que sea pues si volvemos a hacer en algún momento la campaña de cráneo rojo pues lo haríamos con Ojo de Halcón o incluso otro héroe de estos que nos van quedando libres porque vienen en packs sueltos y aún no pues no sé Thor, Hulk, Viola Negra estos héroes Doctor Extraño bueno pues a Thor y a Doctor Extraño no los tengo pero bueno en cualquier momento cuando empiecen a estar en stock por favor que llevan meses fuera de stock pues en algún momento llegará al canal y nada hasta aquí el escenario de la brigada de demolición lo hemos tenido un poco más complicado por el hecho de que pues liderazgo es el aspecto que peor le va al escenario pero bueno la verdad es que está divertido entiendo que haya gente que no le guste del todo entiendo por qué creo que hay un puntito de The Hood en este escenario porque he estado jugando The Hood y la verdad es que se hace un poco engorroso el tema de tener que andar metiendo módulos luego para volver a jugar otra partida hay que volver a sacar todos esos módulos volver a tirar para ver que módulos te entran o sea al final estás metiendo y sacando cartas todo el rato entiendo que también la preparación de este escenario es un poco complicado porque son pues cuatro barajas tener que andar colocándolo tal y puede dar un poco de pereza a algunos jugadores y nada pero la verdad es que está muy divertido la ambientación está muy guay y de hecho creo de hecho creo rompiendo un poco las reglas vale entre comillas que podría quedarle muy bien a este escenario ya me diría y si alguno lo prueba los módulos de encuentro de The Hood porque son módulos de encuentro que son así muy urbanos entonces entra muy bien con el tema de la prisión ¿no? de que pueden pues el motín se extiende a la ciudad entonces pues podría crearse el caos en la ciudad creo que hay algunos módulos de encuentro de The Hood que pegarían muy bien con esto hay arsenales de armas hay pues guaridas de los villanos entonces es como que podría extenderse por ahí ¿no? con esos módulos de encuentros y también creo que le quedaría muy bien pues los módulos de de encuentros de Electro y el del escorpión que vienen con Duende Verde que lo vimos en el en el anterior unboxing del Duende Verde y le vendría muy bien también pues como si escorpión y Electro estuviesen en la cárcel ¿no? y también pues intentasen escapar dentro de de todo este tema o sea que por ejemplo un módulo de encuentros así pues con Spiderman a lo mejor que le pega más a Electro y a escorpión pues podría hacerse un un escenario muy 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 chulo pero bueno ya ya iremos trayendo cosas ya más experimentales en otro vídeo y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos chao y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!